¿Vives aquí en un piso? Sí. ¿Y ese piso de quién es? De Blanca, de mi casa. Ellos quieren recuperar su casa. Sí. ¿Y vosotros no estáis pagando? Sí. La convencemos para hablar con los legítimos propietarios. ¿Tú crees que hay alguna solución para que ellos recuperen su casa, que son mayores, están enfermos? ¿Qué es la solución? ¿No le quieren? No lo sé. Ya sabía, ya sabía, estoy buscando, pero no alguien quiere. Pero lo estoy buscando desde hace cuatro o cinco años. No quiero que se vaya porque necesita la casa. Pero yo donde fui con cuatro niños. ¿O te puedes comprometer a final de mes de volverles la casa a ellos, que son muy mayores y lo necesitan? ¿Y yo donde fui? En la calle. Tú puedes llevar un papel de la juiz para que yo salga y yo salgo. Claro, o sea, tú lo que quieres es que el juez lo diga. Y como sabes que eso tarda mucho tiempo, mientras te quedas aquí gratis. Ahora yo vivo en casa. Ellos tienen mucha ayuda. Está cobrando ayudas ahora. Claro. Es mi piso. Quiero decirse que yo no le debo nada a nadie, porque es mío. Vente con la policía el día 30 para coger nosotras para otra cosa. Tú te vas a ir a final de mes. ¿Dónde? Dile dónde, por favor. ¿Cómo puede hablarnos? Que viven muy bien a costa mía. ¿Cómo pueden pasar estas cosas? Pues es incomprensible. Esto está ocurriendo por el sistema. Mira, es que tengo otro ataque. Ahora otra vez otro ataque de ensino. Gracias. Gracias.